El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, Coronel Carlos García, confirmó el ataque a varias droguerías ubicadas en los municipios de San Pelayo, Cereté, San Carlos y Ciénaga de Oro durante la mañana de este lunes 22 de abril. El oficial dijo que las agresiones estarían relacionadas con extorsiones de las que han sido víctimas los propietarios de dichos establecimientos. Hoy día lunes, en horas de la mañana, se nos presentaron unas acciones delincuenciales contra establecimientos de comercio, particularmente unas droguerías ubicadas en los municipios de San Pelayo, San Carlos, Cereté y Ciénaga de Oro. Los hechos están relacionados con temas de extorsión. No dudó en acusar al Clan del Golfo de estar detrás de este tipo de situaciones. Un equipo especial del GAULA está realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables de estos ataques, indicó. El responsable de estos eventos correspondería a la subestructura Yepes Cantero del Clan del Golfo. El GAULA de la Policía, en ese momento, está adelantando las actuaciones investigativas con el fin de esclarecer y ubicar a los responsables de este hecho. Sin embargo, desde el primer día del año 2024, se han venido generando acciones contra la extorsión, teniendo resultados significantes en el desarrollo de dos operaciones que ha realizado el GAULA de la Policía. Como también hemos desarrollado operaciones con el GAULA Militar y el Cuerpo Técnico de Investigación, justamente en esas jurisdicciones de Cienaga de Oro, Cereté, de San Carlos y Pelayo. Continuamos nuestros esfuerzos y pedimos la confianza, tanto a las víctimas como a la comunidad de las autoridades, que nos permitan adelantar estas investigaciones para dar con los responsables. Gracias.